Esto es Z de Ubalaire. Le quiero ofrecer una disculpa a un señor como de 70 años al que mi perro mordió la semana pasada. Pero cuando digo mordió, el sábado. Cuando digo mordió no me refiero a... Me refiero a mordió, güey. Me refiero a un pastor alemán que vio en ese señor una amenaza de noche, ¿no? Pues de noche todos los gatos son pardos. Vio pasar al señor junto a él, lo sintió como una amenaza, volteó a verlo, lo caló, lo midió, se le fue a la mordida, a la pantorrilla. ¿Dónde estabas, güey? En la calle, güey. ¿En qué calle, güey? Doctor Vertis. No les puedo decir el número, pero ahí, güey. Doctor Vertis tiene varias zonas, güey. Esquina con... La no te pares. En el sur, güey. No, la esquina con Miguel Loren. Ya. Esquina con Miguel Loren. ¿Es que del Valle? No, amor, ¿por qué estabas ahí, güey? Pues es que ahí, por ahí. Oye, ya obviamente tu perro ya está en un caso de aceite hirviendo, como varios casos. El que está en aceite hirviendo es... El señor. El señor, güey. No, güey. ¿Sí le estimó? Sí le hizo daño, güey. O sea, sí. A ver, ¿cómo es el momento en el que vas así? Yo iba así. ¿Llevabas con correa al perro o no? Siempre usa correa. Ok, siempre. Correa bien. McLovin está ahí, poco más. Por perros, si estás hablando de animal, un pastor alemán no es ninguna alegoría, nada. No, no, no. Nosotros estamos hablando de un culazo. Ajá. No, no, no. No es un perro culazo. Es un perro violento, güey. ¿Qué estabas haciendo, señor? Los perros culazos violentos. ¿Qué estaba haciendo el señor? Caminando, güey. Pasó. Adelante de ustedes. Veníamos así. Nosotros íbamos en una dirección. El señor en contra de nuestra dirección. ¿Cómo se vio el señor entero? De esos viejos ya dados a la verga. Ya viejo medio dado a la verga, güey. ¿Tú conoces a tu perro? ¿Qué crees que le haya llamado la atención a tal grado de huevo? O sea, tu perro muerde, güey. A esta pinche charamusca. Yo creo que dos cosas. La edad, güey. Ya detecté que el común denominador de su ataque es hacia las personas mayores. Sospecho que le pegaba un viejito, güey. ¿Ah, sí, güey? ¿Has recogido tu perro? Es recogido, güey. Sospecho. Es que por ahí hubiese empezado, güey. Sí, güey. Tantas páginas de perros bonitos y caros que hay en Facebook, güey. Trae sus pedos, güey. Le vendo un perro de 40 mil pesos. Oye, pericuapa, güey. 38 mil. Eso no se te hace raro, güey, que los perros tengan derechos, pero al mismo tiempo puedas comprarlos. Ah, es un buen punto, güey. Eso a mí se me hace... ¿Qué derechos tienen? Pues ya sabes que si te avientan a un caso, si los avientas a un caso, te mandan a la cárcel. Y ya tienen... Estoy de acuerdo, güey. Es un acta de nacimiento. No, yo también estoy de acuerdo, güey. O sea, claro que estoy de acuerdo en que los animales tengan derechos, pero sí me saca de pedo que algo que tiene derechos puede ser adquirido a través del intercambio de dinero. Estás hablando como si un esclavo lo comprara si tuviera esta... Es correcto. Y dijera que tiene derechos. Pero no tenía derechos. ¿Vos hacía que me saca de pedo eso de, a ver, tantos derechos, pero cuesta mil baros? No, güey, eso, güey, no fuera, güey. ¿Cuánto cuesta tú el Ramón, güey? Tendría que ser un derecho más, el derecho a no ser una mercancía. Pues sí, pero entonces... Hay que hacer una constitución de perros. O sea, pero imagínate que tú quieres un perro y solo te lo venden. Sí. O sea, va a llegar un momento en el que el perro que quieras no va a estar en adopción y va a llegar solito a tu casa. Me ha pasado con gatos, güey. ¿Llegan solos? No, jamás. Bueno, uno sí llegó solo. A ver, me van a criticar muchísimo. Ya hasta me doy huevo a ver el futuro de este comentario. ¿Crees? Pero los cuatro gatos que a mi vida han llegado... No, tres de los cuatro gatos que a mi vida han llegado han sido vía intercambio económico. ¿Qué es? Vía un gato. No, este intercambio económico, güey. Si los busqué como los quería, ¿de a cuánto anda el gato? Con pelo largo, señora. No, pues tanto. ¿En los markets del Facebook? Sí. No, sí. ¿Sí? Sí. Pero está bien. Eso me parece perfecto. O sea, está chido, güey. No tiene por qué haber alguna crítica al respecto. Yo no lo rescató el Mac. Yo, o sea, tengo uno comprado. Ah, claro, debajo de un carro. Uno rescatado. Quedó tablas, güey. O sea, no soy ni bueno ni malo. Soy. Nada más, güey. Ahora, pero también está chaca, güey. Porque el que rescataste está bonito. Cuando rescatas tiene que estar culero. Pero es violento, güey. Sí, güey. O sea, ve a los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt. Bueno, sí. Están bien antiestéticos. No, no todos, güey. Bueno, pero los que son de ellos, sí son. Ah, ya es que Shiloh sí es de ellos, güey. Que era en el principio, era como lesbianona y luego ya se deslesbianizó, ¿no? Ajá. ¿Qué le habrá pasado, güey? ¿Qué le habrá pasado, güey? Encontró a Dios. No sé. Yo creo que ya es mujer artista. Casi artista, güey. Porque luego se puso guapetona, güey. ¿Y ahorita? No, no. Luego ya cuando dijo, creo que los pinches trajes de güey no son para mí. Quiere decir que te gusta Brad Pitt un poco. ¿Por qué? Porque es idéntica a Brad Pitt. No, es que tiene más... O Angelina, güey. Es idéntica. De hecho, hay una foto de la abuela de Shiloh, o sea, la... Sí se llama Shiloh, ¿no? Sí, Shiloh Pitt. ¿La abuela? O sea, la mamá de Angelina y Shiloh, y son igualitas, güey. Es familia Pitt, digo, familia Jolie. ¿Y Angelina Jolie de quién es familiar? De John Boyd, es hija de John Boyd. Y también es sobrina de alguien, de Ford Coppola, de Nicolas Cage o algo así, ¿no? No, es Nicolas Cage, el que es sobrino de Francis Ford Coppola. Ah, Nicolas Cage es sobrino de Francis Ford Coppola. Ah, fíjate, güey, ya tiene más, cabrón. ¿No quieres una? Privilegible. Pero a ver, ¿por qué los...? No me la he ganado, ¿no? Ahí te va. Sí, chingón. Gatos comprados porque son las que tú quieres. Está perfecto. Todo viene hasta ahí. Todo viene hasta ahí. Ahora, esta pregunta no es porque yo quiera hacerle daño a los animales, pero, ¿por qué si tú lo compraste y si es tu mercancía...? ¿Tu merca? Porque es mercancía, la compraste, güey. Sí, sí, sí. Es como tus chelas. ¿Por qué no puedes agarrar así? Ay, hoy es día de hervir gato. Porque es un ser vivo, güey. Son seres sintientes. Empanizado. Vámonos. Es un ser vivo. O sea, tu hijo también tú lo hiciste, ¿eh? Y no es como que, ay, hasta aquí, ay, ya me dio hueva. Lo avientas ahí al flujo vehicular. Es distinto tener que... Es lo mismo. ¿El qué? Es algo que te pertenece o estás a resguardo, más bien estás a resguardo tuyo, en el caso de los hijos, y que también tienen derechos y no puedes atentar en contra de esos derechos porque les pertenecen solo a ellos. Sí, y creo que empezando por el punto de... O sea, no lo compras, digo, hay quien sí, pero la mayoría no lo compra para usarlo, güey. O sea, no compras un perro para que el perro trabaje para ti, güey. A menos que lo pongas a coger. O a cuidar. O de lazarillo, güey, ¿no? O a pelear. O a pelear, güey. O a pelear, güey. Pero, o sea, creo que compras un perro para quererlo, cuidarlo, amarlo, o un gato, o una chinche. Hay gente que los compra para presumir que tiene chinches perros de 30 mil baros y se hace pendejo. Bueno, 35 mil. También se te hace como falsa moral un poco. Lo pongo sobre la mesa, güey. A ver, ponlo. Se abrió en el yate de la, pero es otro programa, güey. Es otro canal. ¿Por qué está mal echar un perro a un caso? No más. No, güey. O sea, yo lo pongo... A ver, no quiero... Ese es el pinche título del podcast, güey. ¿Por qué está mal echar un perro a un caso? El podcast. No quiero decir que voy por la calle echando perros a un caso. No, no sé. No, para nada. Nada. Pero solamente digo, ¿por qué está mal echar un perro a un caso, güey? Y no está mal echar una langosta a un caso. Yo creo que te contesto desde mi punto de vista, güey. El acto de aventar a este perro específicamente, Benito, Shaggy, ¿cómo se llamaba? Scooby. Scooby. Echar a Scooby Scrappy al caso fue un acto de venganza. Entonces, el güey se quiso desquitar con una persona echando un perro a un caso. Ajá. Que no iba a tener ningún otro uso. La langosta la echas en agua hirviendo porque después mangiare langosta. Pero el perrito... El perrito nada más fue un acto de venganza, güey. Mangiare de langosta. Fue un acto de te odio, carnicero. Ahora, el morso operandi fue el mismo, güey. Yo puedo hacer una pregunta un poco en apoyo al oso. ¿Qué pasa si el carnicero en vez de... Si el güey este gordo, en lugar de ir a una carnicería, hubiera ido a una marisquería, güey? Se emputa con el marisquero. Y ve una langosta ahí y la avienta a una olla de agua hirviendo. El Red Lobster. Hubiera generado el mismo pedo. No, 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 no. Es que aquí... No, güey, es el nivel de afección que tiene el ser humano con ciertos animales. No es con todos, güey. Está mal, es doble moral. Es racismo de animal. No, no es doble moral. No, no es racismo, es animalismo. Es animalismo, güey. Racismo de animales. Ya se puso chingón el podcast, cabrón. Dicen que en este mundo, y si fuéramos racistas, las langostas serían negros. ¿Por qué hay trampas para matar ratones, que son mamíferos? Todavía más cercano el ejemplo. Sí, eso sí tienen más terminal nervioso. Y no hay ratonerotas, güey, para pastores alemanes. Claro, güey. Perreros. Perreros. Creo que tiene valores estéticos. Bien lo dijo alguien. ¿Estéticos? Sí. Si el animal se ve bonito, para el ser humano, es un animal cercano. Parecen del espacio, las langostas. Sí, pero ¿a poco tú tendrías, por ejemplo, una cucaracha? Así, ay, la voy a bañar. Mamíferos. O sea, yo no sé si están padres, güey. Ya escale el punto a mamíferos, güey, para que no nos vayamos por la tangente de las langostas. Sí, o sea, el ejemplo es ¿por qué cazas a las ratas y a las ardillas no? Porque para la mayoría de personas hay valores estéticos. Para la mayoría de personas, una rata es un animal inmundo. Y eso también... Pero no es estético, no es que se vea bonito. O sea, también lleva cierta afección, güey, porque la ardilla no, o sea, tiene que ver lo físico, ¿no? Sí causa repulsión, pero también el ambiente en el que se desarrolla y vive la rata. El simple hecho de ser una rata implica que estás o sales de una coladera, la ardilla va y le das nueces. O sea, lo que vamos... Es bastante amable. Creo es que sí es cultural, güey. Claro. O sea, también el chiste, los pinches perros, güey. Ay, cabrón, ¿alguien se le abrió el apetito con ese video del pobre Scooby en el caso, güey? O sea, si lo hubiera visto en Wuhan, es como... ¿O quién en el barrio chino? Exacto, güey. Como que sí hubiera sido... ¿Por qué? Porque su cultura los lleva a decir, ah, estas cosas sí van juntas. Sí, sí. El caso de aceite hirviendo con Scoobys. Pero, por ejemplo, cómete una vaca en la India. No hay bestezes, no hay suadero, güey. Ah, no mames, güey. Encontramos un pedo en el que podría ser la justificación para el gordo ese asesino de Scoobys, güey. ¿Qué, güey? Pues esto, güey, que es cultural. No, o sea... Me vuelve el chino. O sea, esto es el equivalente, bueno, casi, casi, a que si un cabrón en la India ve a un caso hirviendo y avienta un pinche becerrito de vaca, no me lo quiero imaginar. Sí, sí, ese becerro de vaca. Sí, 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 sí. Porque hay becerros de varias cosas, ¿no? Pégame unos becerros, por ejemplo. Ándale, güey, unos chicas en los muertos. Ahora, la diferencia también tiene que ver con que Scooby estaba vivo. La langosta también, güey. La langosta también. Creo que la langosta... Si le diatela sale una que se avienta sola. Sí, pero mándalo un puerco. Es el único caso, güey, en el que estamos hablando de lo mismo. Ni siquiera el ejemplo del perro chino es igual que el de Scooby, porque a lo mejor los perros chinos que se comen son así, como que mueren. No, el nivel de sufrimiento de un perro chino sí es... Ya ves que tienen su festival de comida perro y los tienen en jaulas, bien culeros, en muy malas condiciones y después ya les dan la muerte de perro, güey. ¿Cómo, güey? ¿Sabes? A Machetairo. ¿Sí? Sí, güey. No, güey. Sí, güey. ¿De dónde sacas esa información, güey? Es que lo dices con mucha seguridad. ¿Quieren ver un TikTok? ¿Quieren ver un video? ¿Quieren ver un video? No, pero lo que sí he visto en YouTube, ya no tanto TikTok, para allá, ¿sabes? Sí, señoras en China, así con agua hirviendo, metiendo ratas para quitarles el pelo. Ya sabes, ratas vivas, güey. O sea, sellarlas. Y ahora, por Dios, güey, neta. Así ya lo viste, güey. ¿Tú lo viste con el puchas? Más raro aún, güey. Más raro aún, güey. Aquí le tenemos repulsión a las putas ratas. Ah, pensé que... Hasta putas les decía. O sea, son ratas de campo y lo que quieras, pues son ratas, güey, en Morelia. ¿No se han de tragarlos? En Hidalgo. En Hidalgo. Te coge el caldo de ratas, güey, de campo. ¿Sí? ¿En Zacatecas? ¿En Zacatecas? Por favor, sí. De Tusa. De Tusa. Ajá. Bueno, como de ruedor, pues, ruedor que no te causa nada de compasión ni nada. Porque anda en coladera. O sea, es... De todos modos, es un pinche ruedor, güey. O sea, no es una ardilla. Una ardilla tampoco te la tragas, güey. No, pero un conejo, sí. Si vas a la marquesa. Sí, una iguana te la comes, güey. Una pata de rana, ancas de rana. La trompa de elejante te la comes. O sea, solo estamos diciendo que si se ve bonito no se come. Y hasta es delito chingártelo. Ah, es cultura. Sí, es cultura. Pero si está culero, venga pa' acá. O sea, imagínate una... No, los cerditos son bonitos. Una tungwe que dice... A ver... Quiero vivir. No nací del fin. ¿Qué pedo? ¿Qué es esta red? Es acaso... No al revés, ¿no? Mi creador... ¿A dónde me lleva, papá Dios? Salí, güey. Y hasta se burla el atún del delfín de... Algo hice bien. Está diciendo llamado. Ahí te quedas con tu hoyo en la cabeza. Sale y se oye... Atún doloris. Sí, güey. ¿Sabes? Atún doloris. Pero sí, es una transición. De pronto nada más ves como... Sale del mar y pum, cae una lata, güey. O sea, es... Sí, cabrón. O sea, yo lo que digo es... Es entonces que... La vida nos dice que los feos merecen... Ser quemados en aceite, hirviendo. Ser quemados en casos de aceite. Probablemente. No lo sé, güey. No lo sé, pero yo a este momento ya dejé todo... Esa es harina. En este momento queremos informar que está patrocinado este segmento por Chicharrón de Cerdo del Seven. Chicharrón auténtico de cerdo. Y tiene un marranito. 100% natural. Y tiene un marranito que está curiosamente feliz, a pesar de que lo van a escubidear. Sí, todos los logos de taquerías de carnitas tienen unos cerdos felices, inclusive estando dentro del caso. Es que todavía le ponen el cerdito feliz, güey. No, güey. Él mismo se está cocinando en algunos casos. Tiene una pala gigante así adentro. Hábitro cocinándose. Bueno, es como remando. Pero cocina a su primo. Hay otro cerdo ahí como que... Ah, no sabes que sigues tú, apendejo. Pero es más grotesco en esos casos porque todavía dijeras... Está bueno. Nos esperamos a que sean adultos para darles crán al alacrán, güey. Santa sepultura. Ajá. Pero no. En el caso de, por ejemplo... El lechón. El cabrito o el lechón. El cabrito. Imagínate, mamá. Tengo un hijo. Tantas cosas que tiene por vivir a pesar de que vamos a terminar siendo chicharrón del Seven. Y que de pronto llegue como... No, tu hijo no. Tu hijo no va a vivir. Está muy bonito tu hijo. Ah, güey. Es otro caso raro, güey. Es lo que tú has vivido. Apenas le quepa esta manzana en el hocico, se va a morir. Pero, por ejemplo, el chicharrón es otra cosa cultural, güey. O sea, no en todos lados es tan fácil que entiendan que comemos piel de puerco. No, o sea, no es tan fácil que lo entiendan. Y es delicioso. En Oriente, sí. Sí, pero, por ejemplo, dile a un güey de... De Gabacho también. Sí, también come de Italia. Dile a un güey de Italia. No mames, comemos chicharrón. Pero dile corteza de... Corteza de cerdo, en espejo. Ajá, güey. En espejo de... Eso sí, no creo que se traga alguien de chicharrón en salsa verde cualquiera, diría. Digo, a mí sí me gusta, pero cualquier gringo extranjero diría nada más. Es que chicharrón es una chingonería, güey. Pero, o sea, lo ves y lo sientes así y es como... Que tiene cachillos de carnilla, vete. Sí, yo extraño mucho. Con arroz y frijoles. ¿No estás comiendo carne? ¿No estás comiendo carne? Ya tiene como cuatro meses. ¡No mames! ¿Por eso que estás todo escuálido? No como carne, güey. Ya ni estás con tu esposa, güey. No, sí. Ya vives en tu depa de soltero. Tuvimos una iniciativa para dejar de comer carne, güey. Ah, es otra alegoría de Rodrigo, güey. Cada esposa le trae cosas diferentes, güey. Cada esposa le trae las modas propias de su generación. Ya no como. Pero él cada vez es más anciano y la resiste menos, güey. No, güey. La neta es que sí fue consciente. Más bien, yo la hice. ¿Pero nada de carne? No, no, no. Solo carne roja, güey. Nada, güey. Nada. ¿Ya se ha llegado mariscos, ya no? No, nada, güey. No mames. Nada, la carne fuera. Sí, güey. Sí tienes ojeras, güey. Y te ves triste. Es que poco a poco vas adquiriendo una... Scoobies. Sí. No mata Scoobies, güey, pero... Te has comido 15 mil Scoobies, güey. Pero fuimos más. Y además, si comes... Si comes en la calle, güey. Esos sí eran Scoobies de verdad. ¿Cuáles? En puestos callejeros hay Scoobies, güey. Perdón, pero si hay Scoobies, güey. Yo sí llegué a probar, güey, en algún momento Scooby. Scooby. Muy buen Scooby. Mientras esté bien cocinado, güey, ¿qué? Uf, a Scooby le quedó maestro. Hubo una... Yo sé que es Scooby, pero mire. Ahora sí que... No. ¡Guau! ¡Guau de carne, güey! A ver, sí que... ¡Guau! Fíjate que una vez yo probé unos tacos de un güey que le decían... Su taquería se llamaba Don Beto, güey. Y ya había un mito urbano que le decían Don Perro en Cuernavaca. Vamos a Don Perro. Unos pinches tacos de una barbacoa como de res. Riquísimos, güey. Riquísimos, como más grasosos. Como, no mames, más dulcecitos. No sé, muy ricos, güey. O sea, riquísimos para el Rodrigo... Para el Rodrigo del 2000, güey. No hace mucho tiempo. No del Woke. No del Woke. Rodrigo Woke. Entonces, güey, iba y le decías, bien dorada la tortillita, Don Beto. Oh, mames, dorada la tortilla. Y la carne es ancochada por cualquier cosa. Y además la carne, un tantito en la parrilla. Y después la tortilla, la volteaba y te lo daba. Cilantro, cebolla. Salsa verde. No, mames. Pasan los meses y de repente, periodicazo, güey. En el patio de su casa. Scooby-Doo-Doo. 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 Seguramente han probado, no solo Scooby. Caballo. Caballo, por ejemplo. Burro. Burro, güey. Burro han probado. Ah, bueno, el chito es carne de burro, güey. El chito es burro. El de Chapultepec. El chito es... Es el que te venden en el fútbol llanera a medio tiempo, güey. Exacto, güey. Que llega un señor con una canasta que trae cacahuates, pepitas de chingada, huevo duro y chito. Mollejas, mollejas, mollejas. Ajá. Huevo duro, mollejas y chito. Y huevo de caguama lo trae escondido abajo. De tortuga caguama. Bueno, no. Tú comías huevo de caguama, ¿no? Yo, güey, yo depredé. Yo depredé. Fui de todo y sin medida. Sí debes muchas, güey. Depredé, güey. Sí necesitas acabar tu vida sin cogerle comer. Sí, equilibrar, equilibrar. Iguana, güey. Comí conejo, comí genado. Voy a dejar de coger animales también. ¿No han visto este meme? Está muy cagado. Una mamá le mandó una foto a su hija, güey. De, mira, hija, cómo quedó la Carmela o el nombre del conejo, ¿no? Entonces, nada más se ve como la cabecita del conejo como viendo hacia arriba. Y la hija le pone, ¡ay, qué vaciada! Se cayó en un hoyito, ¿o qué? O está saliendo de su madriguera. No, hija, se la comieron y solo quedó eso. ¡No, güey, güey! ¡No, güey, güey! Sí, güey. O sea, por ejemplo, en mi familia había una anécdota. A mi tía Laura le regalaron un borreguito, güey. Mi abuelito le dijo, ten un borreguito chiquito. El Pipo le vamos a poner. El Pipo, güey. Ay, no mames, mi Pipo. Y lo subí a la cama. Pinche Pipo, te amo. Beso Pipo. Beso Pipo, güey. Iban, eran uña y mugre, güey. Pipo y mi tía Laura eran el mismo ente, güey. Como Hedy y su cabra. Así de cabrón, güey. Y un día mi tía, voy a la escuela a estudiar. Ya regresé a la escuela a estudiar. ¿Qué hay de comer? ¡Scribí! Como tenazas. Sí, güey. ¡Tenazas! Se comió una... Ay, la estaría disfrutando demasiado. Pero sí está cabrón. Yo sí debo muchas, güey. Ahora, ¿neta es cierto que ya eres vegano o qué? Sí. No, ¿eres vegetariano? No, a ver, ¿sabes qué? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Si como queso. Ese sí no lo puedo hacer. Ah, bueno, güey. Es que ya es otro extremo. Ah, bueno, es que no eres vegano. O sea, animales, ¿no? Si ahorita te pongo así un pinche corte. Nah, ya no. Digo, Maquis, es tuyo, güey. Te lo hice a ti. Pescarito, güey. Taco de marlitún. O sea, si no hubiera otra cosa, tengo que quedar muy bien. Y solo hay tacito de pescado. ¿En qué momento fue de que dijiste, se acabó? Se acabó, ¿quién fui? Vi un video, güey. Si tú para dormir veías como ronqueaban el atún. Veías la capital, güey. Extrañamente, o sea, cómo ronquean o cómo incluso le hacen a un pescado, no siento feo. Pero vi un video, güey, de un puerco en un matadero chillando así. ¡Qué chille! ¡Qué chille! Aparece ese culero de César. ¡Qué chille, güey! Antes de morir. Pero estaba viendo cómo mataron a su amiguito. Eso dice la historia, güey. Y sabía que él seguía en el matadero, güey. Y después me encontré ahí como más videos. Todo está en TikTok, ¿verdad? ¿Qué parece un libro infantil esa historia? No, de veras, güey. Entonces, lo que realmente sucedió. Mi amor, ya no hay que comer carne. Sí, mi amor. Lo que es una realidad es que sufren un chingo, güey. O sea, sí. Yo lo sabía. ¿Lo sabía siempre? No, pero en México especialmente. No mames pobres animales. Ah, si vas al extranjero donde los matan. ¿Cómo los matan? Por ejemplo, en Alemania, güey. No, no mames, güey. Ah, voy a dormir. No, güey. No, en Alemania. Güey, en Tailandia, güey. Juntaba un pinche... No, claro, güey. ...que me quedé, güey. Nada más había una pollería gigante, güey. Un cabrón, güey. Y unos pollos, güey, en Tailandia. Unos pollos. Este, niños, güey. Pollos vergados, pero uf. Un güey así vestido, cubierto de plástico. Como picaban. Como de esos del coronavirus, güey. ¿Qué querido? Así, güey. A los pinches pollos cortando la cabeza. Vivos, güey. Vivos, vivos, vivos. Y por eso lo hacían en la noche, güey. ¿Cuánto puede durar un... Vivo, güey. Creo que está humano. Lo que dure, güey, está culero, güey. Los cerdos, güey, lo que dura, está culero. Aunque lo hagan rápido, güey. No sé. El nivel de... No, está culero. El nivel de sufrimiento no es el mismo de un puerco que muere en el rastro aquí de Ciudad Nesa que de un puerco que muere en Alemania. Es que están estresados. Esa es la única diferencia. Oye, a ver. En Alemania nada más van así como, es Disney. Exacto. Es Disney. Exactamente. Exacto. Y aquí en México sí es como... Es Nesa, es Nesa. Ya se la sabe mi puerco. Ya se la sabe mi puerco. Oye, mi pregunta es si tú... Más bien, si de pronto algo pasara, güey. Se consolida la 4T con todas sus bondades. Y entonces ya matan a los puercos con esta onda Disney que dice el oso. Tampoco. Pero ya no sufren, güey. No, no importa. No, ese fue el punto, el trigger, ¿no? Que le llaman, que le dicen, el detonador. Pero en este momento, güey, lo que pasó el otro día, me ofrecen un panucho, le quito la cochinita, güey. La pura grasa, me deshizo el estómago, güey. Pues no, güey. También eso es hipócrita. Ay, si en cuatro meses ya no te entra, güey. No, de veras. Te entró durante algo. Bueno, eso sí. Fue Dios. No se revierte, güey. Eso sí, güey. Está en la Biblia, güey. Todo aquel que separa la cochinita de cualquier platillo... Que me disculpe Dios, pero no. ...será castigado con la fiebre anal. Que me castigue con la fiebre anal, pero no, güey. O sea, ni siquiera se me antoja así como que, no mames, un gordito así. Ya nada, güey. Nada, 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 güey. Bueno, yo hice lo mismo, pero como a los 17, entonces... Ah, y un chingo de lugares bien chingones, güey. Hay uno que se llama, este, Gracias Madre aquí en Colima. No mames, delicioso, güey. ¿Qué comes ahora, Mac? O sea, un día normal en la vida, Mac. Milanesas de... Soya. No, es que eso es hipocracia, güey. No, chícharo y... Ah, ¿verdad que sí, güey? Es llamarle tacos al pastor a una cosa de lechuga. Si eres vegano, culero, al chile... No, realmente... Ah, tome lechuga, güey. Dime mi perra lechuga con un tenedor y como paleta de lechuga. No, es el mismo efecto, güey. Comiendo, güey. Al final tenemos años creciendo con un sabor... Carnitas de no sé qué verga, güey. Chorizo vegano. Al final estás cogiendo con una muñeca inflable, güey. Claro. ¡Qué bonito, güey! ¡Bien! No, totalmente, güey. O sea, evidentemente lo que buscas por costumbre es el sabor a carne, güey. O sea, no estás buscando el sabor a verdura. Hace mucho que no te tenían dentro de mí. Es como, para dejar de fumar debes de tener nicotina, güey. O sea, necesitas nicotina y eso es lo que te hace dejar de fumar. Evidentemente lo que busco es el sabor a carne, güey. Tengo 37% de carne, güey. ¡No, no, no, no! Pensar en el gordo, pensar en la carne me da asco, güey. Dices, me da asco ya. Ay, pero busco sustitutos de sabor. Lo que sepa a lo que saben los guisados de carne. La carne no sabe. Está peor, güey. Sabe lo que... Saben los condimentos de la carne, güey. No, la carne sabe de él, güey. Mata una vaca. No, a ver, el caldo lo haces con el cadáver ahí ahí dentro, güey. O sea, la grasa del cadáver es lo que le da el sabor a lo que tú me digas, güey. No, güey. También esas madres. También esas madres. La carne no sabe, güey. Así es, personas tratando de convencer a Rodrigo de que siga matando animales. No voy a comer carne. El güey ya vio la luz. No voy a comer carne. El cabrón ya dijo, ya no voy a matar, no voy a pasar... Cerveza, sí. Hacer el... ¿Por qué, güey? Si es... Ah, viene de rivales, orina de vaca. Ah, vale, güey. Orina de vaca, sí, tomaré, güey. Orina de vaca, sí, tomaré. ¿Sabes cuánta gente sufrió poniendo en la lata esa cerveza? Ahora, sí entiendo que es parte de la evolución y que vamos siendo personas diferentes cada siete años. Por lo menos a nivel molecular, cada siete años ya tienes otras células. Sabes que crecen todas tus células y... A nivel celular, eres otro McLovin. Ahora soy Scooby-Doo-Doo. Entonces, cada siete años, o si tienes cáncer y logras sobrevivir siete años, ¿te curarías? No, porque el cáncer también mueren las células de cáncer ya viejillas y hay nuevas células de cáncer. Pero lo que sí es que... Entonces, también ese cambio es otro tumor. Un tumor más novedoso, más nuevo, más actual. Y además, lo que te mata el cáncer es cómo crece esa madre, ¿no? O sea, pinches células que tienes por todo el cuerpo. Mames, la mole. Yo creo que lo que te hagan hacer es cómo crece esa madre y lo que te haga morir es cómo crece esa madre. Así es. Sí, en el caso del cáncer. Chistes de erecciones. Ahora, el pedo es una cosa cabrona. Somos muy distintos a quienes fuimos. Sin embargo, se queda ahí en las redes quienes fuimos hace mucho. Exacto. O sea, el otro día estaba viendo unos pinches capítulos del Ya Terazares de hace diez años. Vete a la verga, güey. O sea, lo que dices es distinto, cómo hablas es diferente, cómo te ves evidentemente, bla, 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 bla. Ahora, mi pedo aquí es, ¿qué hay en las redes que seguirá ahí tú y yo que dirás en diez años? Verga, güey. Me ha pasado más veces de lo que piensas ver esta... ¡Ya se fue! Phil Barrera. Perdón. Me ha pasado más veces de lo que quieres ver estados de Facebook. Ah, ya, pero... ¿Qué digo? Reveren sendo imbécil, güey. O sea... ¿Cómo qué, güey? Así en el pinche Hall of Fame de tus pendejanos. Twitter es más humillante, güey. A ver... Ata, voy a leer uno. ¿Cómo te vas a tweet... ¿Cómo se dice? Tweet hasta atrás, así. Pues perfil y dale su... Y hasta atrás, porque es que mis últimos cinco años de Twitter es inventar madres de política. ¿Qué te parece? Que le dé cuándo... Vivanlo. Tienes uno que dice, vivanlo. Tú di... Tú di... Ya. ¿Ya? Ya. Ahí te va. Eh... Va a estar bueno. Léelo, léelo, güey. ¡Léelo, léelo! Ah, hasta madre... ¿Qué? Güey, tú cabaste ese... Kendall Jenner me cae chingón. Y no se hagan. Si tuvieran varo, ya andarían ahí haciendo su tequila, su mezcal o su cerveza artesanal. Ya, no estoy tan grave. Pero no, es que no llegué tan atrás. Están peor los de ahorita, creo. Pucha, sigo, no, espérense, voy a llegar a la adolescencia, que es cuando no deberían de dejar... Güey, no había Twitter hace 15 años tampoco. Sí, güey. ¿Casi, güey? No mames. Hace 14. ¿Es más viejo Twitter o Facebook? Twitter. Twitter, ¿no? Facebook. Facebook. Twitter es de 2007. A ver, Facebook es de 2005. Echete un fact-checking. Twitter o... Sí, no, pero sí es Facebook. Facebook 2005. Mi apuesta es por Facebook 2005, Twitter 2007. A ver, productora fact-checker. Yo digo que Facebook empezó en 2004. La ponen 19. Y Twitter empezó en 2000... ¿Qué? 9, 10, 6, 9, 8, 8, 2008. ¿Siguen usando Facebook? ¿Para qué? No, Eva, a mí me lo... A ver qué, a ver qué nos dice la productora. ¿Tiene micrófono la productora? No tiene micrófono. Ah, mira, muy bien. Por si alguien se pedorrea. ¿En qué año Facebook? ¿En qué año Twitter? Facebook, yo dije 2005. ¿Estoy bien o estoy mal? Produ. Facebook, estás mal. 2004. Uy, le atinaste a mí acá. Atiné, escubidudo. ¿Twitter? 2007, dije. 2006. Uy, estuve un año mal en cada una, güey. Cerca, pero dos añitos más viejo, güey. Sí, güey. Pero entonces, si ve, ya tienes 16 años el pinche Twitter, cabrón. Chancla. Y es una... Pero yo lo empecé a hacer ya después. Ahora, ¿cuántos años llevas tú en Twitter? Puchas. En Twitter, como cinco, güey. Sí, no tanto tú. ¿Cómo sabes eso? Te lo va avisando. ¿Te acuerdas? Dice, oye, es tu aniversario. O sea, Facebook sí te dice que entraste en 2009. Yo entré en 2009. ¿Era cuándo? Oso, hombre. Ya te decían. Facebook es muy 2007, ¿no? Mira, dice, se uní en octubre del 2009. Ah, Twitter. Octubre, ¿qué año? Septiembre del 2009. ¿Qué cagado, güey? Agosto 2009. Agosto, septiembre, octubre. Ajá. ¿Tú? No sé. ¿Qué puchas? Ayer. Octubre, no mames. Octubre del 2009, algo debió haber pasado que todos dijimos. Pues que todo se empezó a popularizar, güey. Así como ahorita todo el mundo usando el chat GPT, en ese momento. ¿Ya viste Twitter, güey? Es el futuro. Paventar madres de política. A ver. Empecé a ser en el 81, culo, a ver. No mames. Esa es tu fecha de nacimiento. 2013, güey, ya ves. Ah, sí, es más novedoso. Siempre llegas tarde. Pero, güey, no mames. O sea, no tengo nada interesante en mi Twitter hace un millón de años. Pero síganme. Arroba Pilingados en todas las redes. Ahí, si no me siguen, uf, la diversión que se están perdiendo. Arroba Héctor, el editor. Ahora, sí hay cosas que dan pena de lo que pusiste en el pasado. Qué caronas. Fotos. O sea, yo tengo unas fotos en Facebook. Las fotos es lo peor. Y las de Facebook son las peores. No las vamos a mostrar aquí porque es demasiado. No estamos tan hambreados de rating. Pero no mames. Pero sí da pena, güey. Porque antes, cuando yo lo empecé a usar, como que sí lo querías usar como micro blogging. Como que ponías ideas más profundas. No, es que yo usaba esta otra madre. My Space, güey. Ve, güey. Tengo tweets que son McLovin. Oye, pero tenías... Y High Five, güey. ¿Tenías algún proyecto musical? Ese no lo usaba. Metro Vlog, dice la productora. Pero ella es muy hipster o algo así. Porque yo no... Fotos. Ah, no, es que es muy joven, dice. ¿Cuántos años tienes, productora? 30. No está. No, no, joven. Si usaste ICQ, Metro Vlog, Messenger, usaste todo. Pinterest, no. Eso sí está rarísimo. ¿No lo usas? No. Yo sí lo uso, cabrón, güey. Me encanta Pinterest. ¿Para qué es? Para ver referencias de cosas, güey. Para inspirarte. Puedes poner como cuarto... Sí, veo que mis tías y mi jefa tienen cuenta en Pinterest y ya digo, no, pues ahí, no... Sí está chingón, la neta, Pinterest. Ah, mira. Le di retweet a una foto de Belinda cuando... Y te decía, hola, mi amor. Oye, pero... En serio, puta, hoy tenía esa discusión con los hombres. Hola, mi amor. Belinda no se me hace nada guapa. Hijo, no. Ahora, otra discusión, güey. ¿Quién se parece más a la tegresa, Belinda o Dana Paola? Dana Paola. Eso dijiste tú, pero yo digo que... Pero es que es distinto guapa a lo que tiene Belinda, que tiene guapa y varias cosas más. Es que aparte, Belinda es atodiserrimísima madre, güey. No, es mamona. ¿Quién? No mames, no he visto el video, me está tragando tacos. Entonces hay por ahí... A cuadro, a cuadro, güey. Que dice, déjemela, déjemela. A cuadro, güey. Belinda es del culo, güey. Es del culo, güey, claro, güey. Bueno, pues a lo mejor en la tele es súper cagada, güey. Ahora, no, Dana Paola nos la encontramos una vez, el oso y yo. Y se aportó muy buena onda con nosotros. Se sentó un ratito en la mesa, echarnos ahí unos quesos, unos jamones cuando comía jamón. Y luego picaban, ¿no? Espérenme tantito de chavos. ¡Ay, cabrón! Pero a mí se va a hacer... Y la nariz la tiene ya muy disminuida, güey. Belinda se me hace a mí más guapa y tiene, obviamente, mucho mejor cuerpo que Dana Paola. Ahora, ¿cuánta gente se trata todos los ojos a Dana Paola? Cero. Algo debe de tener Belinda. Claro, pero no son los ojos necesariamente, ¿no? Oye, pero para mí Belinda ya está más cerca de la tigresa que de Belinda cuando estaba chida en la de... Aventuras en el tiempo. ¿Cómo se llamaba ese video con Moderato de... Muriendo lento. Esa, güey. Ahí estaba guapa Belinda, güey. A mí me gusta el zapito de Belinda. Eso. ¡Sapito! Pero la neta no está... Ay, no sé, güey. Ya está muy irmacerrando. ¿Crees? Uf, sí. Híjole. ¿Han visto esta serie que es una porquería que se llama Eden o algo así que está en Netflix? No, Edekan. ¿Dónde está? Pues yo la veo por Belinda, güey. ¡Qué barbaridad, güey! ¡Qué barbaridad! Creo que ya no comes carne de porquería. ¡Ah! ¡Scovy, güey! ¿Encontraste algo humillante en tu Twitter? Oye, ¿te acuerdas cuando nos estuvimos mensajeando con Belinda? Sí. ¿Qué cuenta era? Es que era fan del Ya te la sabes, güey. Sí, es cierto. No es cierto, Belinda. Yo sí te quiero. ¿De qué cuenta era en Twitter, no, güey? En el Twitter de Ya te la sabes o en el tuyo, güey. No, pero no. Eso fue hace muchos años, güey. Bueno, seguía esta Camila Sodi y nos dejó de seguir cuando le dijimos, escribimos un sketch y, güey, nos dejó de seguir. ¿Nos seguía? Nos seguía y me daba la ex a las fotos de ZDU, güey. Y una vez la Tigresa del Oriente escribió en un... Ya te la sabes, está mal. ¿La Tigresa del Oriente? ¿En serio? ¿Y qué dijo, güey? Este... Gracias por lo menos. No sé qué dijo Pilinga de la Tigresa del Oriente. Ella puso así como que, no, hermanos mexicanos, yo los quiero mucho, algo así. Ah, ya te la vamos a la Tigresa. Un saludo. Oye, no mames, güey, somos muy famosos. Sí, o sea... En Perú. ¿Te acuerdas? Hay una famosa anécdota de cuando Enrique Iglesias en un concierto le hace... Claro, también. México pasa un dron, pum, le huele un dedo el dron. Y se hizo aquí un meme. No, pero no le voló un dedo, nada más lo cortó, ¿no? Le cortó. Se voló la mano, fue el de ragaz. Sí, el de magneto. Y no era un dron, era un helicóptero, güey. Igual, a repito. Es que no hace el mismo daño un dron que un helicóptero, güey. Sí, el helicóptero. Y entonces nos reposteó cuando un repost era algo cabrón. Era gratis. Y eso fue hace 10 años, 8 años, 9 años, güey. Enrique Iglesias, pum, güey, nos reposteó. No mames, al cielo, güey. Somos famosos. ¿Qué qué? No tiene el logo ni nada. No tiene la marca de logo de Sárez. No tiene la marca de logo de Sárez. Sí. Un meme helírico. Creo que la historia de Sárez fue como la del niño de las empanadas. Como que llegó un momento en que todo mundo, todos los famosos compartían memes de Sárez del Universo. Sárez del Universo, Sárez del Universo, Sárez del Universo, Sárez del Universo, Sárez del Universo. Como cuando el niño de las empanadas. Qué vaciado. Cómo habla como adulto, güey. Lo quiere el nieto de Slim. Y de pronto, ya somos el niño de las empanadas, güey. Déjame hacer ahí una aclaración, güey. No me gustan las empanadas. ¿Quién? El del niño de las empanadas. A ver, ¿qué pedo con ese pedo? No mames. Creció, perdió. Justamente la semana pasada platicábamos de niños que siendo niños están vaciados, crecen y se desvacían, güey. Se desvacían automáticamente. Ese güey creció y ya tiene un pedo muy soberbio. Como que llega y te dice, ¿Tienes un teléfono? No sé cómo hablan los de Acapulco. Sí sabe, sí sabe. Tienes un teléfono de 30 mil pesos y no me quieres comprar una empanada. O sea, cómprale a tus compas empanadas, a los mejores empanadas. Güey, caga ya. Y yo ya tuve oportunidad de probarlas una vez. No mames. Están culerísimas, güey. ¿Dónde las vende, güey? En la playa. ¿Le compraste a ese niño? Mi papá le compró, güey. Como, ay, el niño vaciado, güey. Ahí está. No mames. 100 pesos por empanadas. Mi papá le voy a llevar unas a mi amante. No, güey, unas 12. Le voy a hacer un intercambio de empanadas. Le dijo, ¿cuántas trae, güey? Empanada por empanada. Empanada por empinada, le dijo a la... A la mante. ¿Where are you? Güey, malísimas empanadas. Siento que no está cagado. No trae nada, güey. No. No es el roast del niño de las empanadas. Si se lo encuentran, no le compren. Porque aparte como que cada orden cuesta 300 varos o algo así, ¿no? Y trae 3, ¿qué acabo de decir? 100 varos de empanadas. Si se lo encuentran, páguenle con dinero falso. Oye, güey, bueno, pues entonces, ¿cuántas veces tiene el niño de las empanadas? 20 años, yo creo que 20. Tiene 22 años. No, mames, ya no es niño, para empezar. No es incitar a la violencia, si es un adolescente. Pero ya, ven a sus empanadas, señor. Quiere seguir siendo el niño de las empanadas todo rupo ya. ¿Qué estamos hablando antes de Miguel? Ah, perdón, güey. Yo dije que Sara era como el niño de las empanadas, que tuvo como el auge. Y ahorita estamos como en esa etapa de Miguel. ¿Cómo nos reinventamos? 22 años. Estamos reinventados. Reinventadas. Reventadas. Estamos teniendo un escándalo mediático, así como que el pucha se hace transexual, ¿no? Para que... A cuadro, así. Aquí, güey. Es que no... La agarramos de mesa de operaciones. El pucha se rupó la serie. No, negros no. ¿Qué? No aprovechamos nada, nada bien. El pedo de... Pilinga 2, odia a Daniel Sosa. No lo aprovechamos, güey. Es que no nos... La neta, no nos vamos a subir esas múmaras. Lo que sí podemos aprovechar es un... Un puchecto. Exacto. Vestido de... Un puchas vestido de drag estaría cabrón. Y viene... Este es el mes ya de lo de... La más draga. Langostas. Mes de langostas. Es mes de langostas, güey. ¿Por qué no te avientas un...? No, voy a ir a la más draga a concursar, güey. Si ese pedo levanta el rating... No, fíjate esto. ¿Tú tienes contacto todavía con Red TDK? No. ¿Con Prudence? Sí, sí. Podríamos... ¿Te imaginas nada más? En el carro alegórico. El día de la marcha. Sobra reforma. Puchas drag. Drag, güey. Nadie me reconocería, güey. Puchidrag. Oye, estaría bueno que la gente que escucha el Ceto del Aire, los muchachones de Ceto del Aire, nos ayuden a ponerle nombre de drag al puchas, güey. ¿Cuál es el nombre que debería tener puchas en su reencarnación drag? Puchrag. Puchrag. No. Tiene que ser algo muy... Diabólico. ¿Y el ganador? ¿Qué le regalamos? Se va contigo. Sí, güey. ¿Lo subimos al camión? Al camión contigo, güey. Pero vestido igual. Y lo que pase. Va. ¿Ha sido la marcha gay? Yo sí fui el año pasado. Yo he ido como seis veces, güey. ¿Vulvabólico? ¿A qué ver? Es hipócrita. No, bueno, he pasado porque vivía ahí. ¿Por qué? En la marcha gay vivía ahí. Le mama ir a ese pedo, güey. Fuimos varias veces. Puta, con todo mundo fuimos, güey. Hacíamos turno nocturno, fuimos con todos los turnos nocturnos. Sí, es cierto. Fuimos no sé qué. O sea, con Pruden también, con Chiqui fuimos. Era un eventón. A conchetos. Tengo otra duda acerca de esa marcha, si me lo permiten. Tal vez es perspectiva mía. Correcto. Pero ustedes que han tenido más experiencia en marcha gay, me gustaría que me lo dijeran. No sé qué. Tengo la idea, por mi consumo en Instagram, que todas, bueno, ya la marcha gay no se trata tanto de los gays, sino de las mujeres heterosexuales. ¿Qué opinan al respecto? O es simplemente mi algoritmo. Las mujeres heterosexuales. ¿Por qué? Yo no entiendo. O sea, que es más como un Disneylandia para mujeres heterosexuales que ya una marcha en el movimiento. Porque es como que las mujeres heterosexuales son muy felices de decir, marcha gay, vamos a convivir con los gays. Ah, que se roban la cámara. O sea, como un Patricio Borghetti. A mí me da la impresión que es como que, o sea, sueltan a los gays para que las mujeres heterosexuales. Abra las puertas con puertas, que salgan los gays. Me parece. Huelen, mis hermosos. Me parece un movimiento como de. Marchen, mis hermosas. Huelen así como las celdas. Como que los sueltan y entonces ellas van a jugar con ellos como en la granja Las Américas. Entonces, como que todas las alegorías del oso hoy están como que las, pero bueno, vamos hacia la censura. Usted, querido La Marcha, por favor, dígame si estoy en lo correcto o simplemente no sigo a las personas correctas. Porque yo siento que es como mujeres heterosexuales jugando con gays y ya después es como ya no es la marcha. Más bien, yo creo, sumando a lo que dice El Oso, no solo son mujeres heterosexuales, son personas heterosexuales. Machos calados. Y marcas, no, y marcas, güey, justamente siendo adorta. Todas las marcas. Rainbow washing de Adopta. Menos chetos. Adopta a tu chiqui, güey. O sea, así se llama la compañía, güey. Adopta a tu chiqui, güey. Tu chiquito, quiere decir. No es lo que usted está pensando, tu chiquito. Estás mal, Jack. Estás mal, Rodrigo. Es así. Es cierto. La primera parte de La Marcha Gay sí es mucho de todos vamos a apoyar y convivir. La neta, es un evento padre, güey. Está cagado, está divertido. Y ya después, güey, conforme van avanzando las horas, el alcohol va haciendo de las suyas y se van acercando al zócalo. Porque puede chupar en la calle, güey. Sí, güey, claro, güey. Ahí sí ya se reparte a otro tipo de queso, güey. Más queso de puerco. Todas, neta, todas las marcas que están o tienen, corporativos sobre reforma, su bandera, güey. Colgadísimo. Sí. A huevos. Al principio es como, ah, sí que he cagado como el Bolo Fest, pero si al final el pinche Bolo fuera Bolas Fest. El Bolas Fest. O sea, se me tiró a Bolas Anales. Sí, está muy cabrón, güey. Totalmente. O sea, al final sí ya es Sodome Gomorra. Gomorra, sí. No he llegado nunca al final, pero sí sé una situación. Antes me duermo por los poppers. Hubo un día muy cagado. Sí, sí. O sea, la verdad es que tengo... Ya me cansaron los poppers. ¿Te acuerdas cuando jugó... En esta banca, boca abajo. Justamente es lo que pienso siempre que voy. Oye, jugó México. México contra Alemania en el Mundial. Sí. ¿En cuál de todos? En el de Rusia. Sí. Gana México. Sí. Entonces la gente va al Ángel. Ah, ya que se juntó. Mismo día que la marcha gay. Entonces todos pensábamos lo peor, pero salió toda madre. Sí, güey. Varios embarazos. Pues al final, por ejemplo, decían que... Decía, güey, ¿no? Que Dulio Davino, por ejemplo. ¿Iba? Ajá. ¿Disfraza a niño? O sea, ¿qué es Dulio Davino, güey? No, mami. ¿Se rumoraba, güey? ¿Por el Dulio? Aclara que se rumoraba, que no es tú lo que... Ah, no, 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 perdón. Yo aseguro. Dice que... Nadie está incitando a la violencia contra Dulio Davino. Está bien, güey, ya ni figura. ¿Cómo no? Nosotros es el presidente del Santos, del Llantos. Ah, no es cierto. En el Qatar fuimos a Braulio Luna. Ah, sí, ahí estaba... Braulio Luna, pero mi Duil... ¿Se llamaba Dulio? Dulio. Dulio, ¿qué pedo, güey? No sé, güey. Pues hay varios. Pero regresando al tema principal, güey. Sí va a ir. No hay tema principal. El de Puchector Drag. Ah, no, es el tema secundario, güey. No, 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 hombre, güey. De hecho, el título... Principal son las langostas que se avientan al aceite. ¿Cuál es el título? Puchector Drag. Sí. Puchector Drag. Entonces, el título original tachado y después abajo puchector drag, güey. Oye, otra cosa. No estaría mal ir a la marcha gay para llevar a nuestro puchector, güey. Vayan, vayan, vayan. No, tú eres la estrella, güey. No, si llegamos a los 25 mil seguidores de aquí a la marcha, papas. Neta, ¿cuántos tenemos ahorita, productora? Ay, carnal, hubiera subido la vara. Sí, güey. No, 25. ¿25? No vamos a llegar, güey. Y, güey, México se va a perder un puchector drag. Tú no eres productora, cállate. Oye. ¿Qué tiene, güey? Por favor. ¿Un puchector drag? No tiene nada, pero 25 mil de a gratis ni las... Bueno, 20 mil. ...puñaladas. ¿Cuántos tenemos? ¿Qué te van a dar ahí? Ay, vienche subconsciente, güey. Ya me está ganando, güey. Olvídelo, amigo, olvídelo. Aparte de esto, chico. Búsquese otro tonto, amigo. Claro, gracias ni las puñaladas. 25 mil, tan justo. ¿Cómo sería tu traje drag? No mames. Negro. ¿Qué se te ocurre? Liguero, ligero. Sería como... Como Merlina. Sería medio Merlinesco. No, ni tan ñoño, ni tan feo, fatal. Sería como Angelina Jolie en esa de Maléfica, pues sin esas... Bueno, sí. Vete de Maléfica, güey. 25 mil. Puchéfica. Ahí estás tú. Ahí está el nombre. Ya ganó. Nada más que llega a los 25 mil. Oye, Puchéfica es un gran personaje, güey. Pero no tiene que estar tan Halloweenado. O sea, tiene que... Yo ya estoy Halloweenado desde las 7 de la mañana, güey. Halloween es que te voy a hacer. Mira, yo me despierto y Halloween. No es como la canción de esa. Todas las noches son Halloween. No, todas las mañanas son Halloween. Todas las noches son noches de Halloween. Y las mañanas también. Oye, entonces si te rifas. ¿Qué chingón que te rifes así por el podcast? Por la gente. No es por la gente. Claro, por la gente. Entonces, si llegamos, ya lo dijo, a 20 mil. Ay, sí, no. Más 5 mil. O sea, 20 mil hay que llegar primero. Y después 5 mil. ¿Qué tal que se hace un viral? A mí se me hace ocioso, güey, porque... Ay, porque es vegano. Ya. Ay, güey, ya va a empezar de walk este, güey. Porque hay que meterle. Hay que meterle. Hay que meterle. No digo historias Disney y se llama. Ocioso. No mames, güey. Ocioso ponerle un número, güey. Tienes que ir. No digo historias Disney. O sea, ocioso que... Ya va a salir con pantalones largos, güey. Ya traigo, güey. Con bermuda de tres cuartos, güey. No, 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 no. Rodrigo, esto era chévere. No, se me hace ocioso que tengamos que llegar a un número. Solo hay que ir, güey. La bermuda de tres cuartos. Ah, güey. La pobre de Rodrigo, güey. De cholo de Long Beach. Cholo de Los Ángeles, güey. El pantalón. El pantalón que no se atrevió a hacer. La bermuda que no se atrevió a hacer pantalón. No, lo que digo es que sin número, güey. Nada más ir. O sea, ¿para qué le ponemos un número? Para que valga la pena, güey. Me voy a exponer. ¿A qué? Sabemos que de aquí al día... A los popes. A las bancas. ¿Cuántos días faltan? Estar borracho y quedarme dormido desde las 12 del día. No mames. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El 19. A ver, productor. ¿Cuándo es? Nada más para hacer una cuenta rápida. Ah, ya no va a estar. No vamos a llegar, güey. Voy a ir a Arabia Saudita. No vamos a llegar. Perdón. Vacaciones. Sí, va a llegar. Donde no se permite. ¿Cuándo? 38 de junio. No, no es el viernes, es un sábado. Le está agregando seis meses así. No mames. El 24. Y hoy es... El 24 de junio, güey. Hoy es dos, faltan 22 días. No mames, es un chingo. Tenemos 22 días para hacerte tu traje de maléfica. Ese sale en dos días, ¿eh? 25 mil. ¿Qué? 5 mil 800. Bueno, hagamos eso, güey. Si no llegamos, te vienes vestido aquí al podcast de maléfica. Necesitamos 263 seguidores diarios. Diarios. No, está muy cabrón, güey. 20 mil, puchas. No produzcas. Ella es productora. Sí, güey. Vamos a levantar la apuesta por 35 mil. Ponemos un puesto de besos de Rodrigo. En el pito. En la marcha. Y salgo con un herpes. No, mira. Le ponemos a Rodrigo una carpa. Besos verganos. Un glorijón. No, 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 no. Un glorijón, güey. Un glorijón, un glorijón. Besos verganos. Besos verganos, güey. No, no, no. Rodrigo nada más es como... Órale. Beso pico, 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 pico. Si llegamos a 30... Como pollito de feria. Si llegamos a 30, hacemos la activación. Después eso solo va a vivir tres días y a la verga. Hacemos la activación, güey. Si llegamos a los 30, montamos ahí un stand bonito, güey. Dije 35 mil, pero 30 es tanto la madre. No dijimos stand, dijimos glory ho. Deberíamos, ya hablando en serio, debemos ir a la marcha, le ponemos los micros a los teléfonos, clac, y ahí ya hacer el muche episodio especial de Zeta Valere desde la marcha gay. Órale. Está cagado. El Héctor ya ha sido... Yo, yo, estoy transmitiendo desde aquí, güey. Yo enlazo la señal. Estamos ahí con nuestro... Bueno, y en el estudio es Héctor, el homofóbico. ¿Qué pasó, pico? Aquí todo bien, con unas chelas y unas putas. Panearse arriba porque se ve la cocaína en la mesa. Y grita, gol. Vamos, volvemos al estudio con puchas. Nos vamos a la vez. Morra acostada y este güey en el ombligo. Qué malo. ¿Qué tal la marcha? Oye, ¿sabías que hay un grupo de gays que le dicen los osos? Sí. Cariño. ¿Te vas a subir a ese camión, obviamente? Obviamente. A ese camión y a varios. Obuses, Kenworth. Ay, güey. Les recordamos que esta semana, a los que le dan a amar las risas que causan sus muchos comentarios, oye, esta semana tenemos un nuevo call to action para la gente que comenta ahí en YouTube. Muy cagado. ¿Cómo le pondrían, más bien, cómo debe llamarse Puchector en su reencarnación drag? Ahora que vaya a la marcha gay vestido de maléfica, ¿cómo se debe llamar? Hay muchos elementos que deben considerar. La onda metalera, pero también diabólica de Puchector. El Puch. Su edad, su nombre de Puchas, obviamente su calidad de drag, los gustos que vienen con la calidad de drag, gustos, sabores, insabores, mala onda. ¿Qué? ¿Cómo le quieren poner? Usted defínalo como ahí participando en YouTube. Y también vamos a subir a arroba z al aire en Instagram una foto de Puchector para que esa foto sea utilizada por ustedes, amigos que les gusta mucho el Photoshop, para hacer una, ¿qué se puede decir? Como una proyección de cómo podría quedar Puchector en su reencarnación drag. Y aparte va a tener fondo verde para que tenga todo y contexto. Exacto, güey. Va a estar chingón. Ya quiero que sea hoy. Bueno, primer comentario de la semana pasada, mi querido oso. Hombre, ¿quién escribe? ¿Qué dicen? Me dio muchísima risa. Dice Antonio de la Peña. Ah, güey. El dueño de la triple A. Síguele. No mames. ¿Su reencarnación? Regla de oro para cuando vas en casa ajena o trabajo. La primer pujada, lo que salga, se le baja en caliente. Normalmente es la más olorosa y así calas, que también jala el baño. Huele menos y hay menos riesgos de tapar. Una riesgo, una riesgo, pero buen consejo. Muy bien. Recordando el tema de la lista que tienes que pasar para cuando vas al baño. La lista. Este tiene que ver con el otro tema que tocamos la semana pasada, que fue cuando fuimos de la verga y cómo los papás nos aguantaron, pero también nos regañaron. Es de Yailin Silva, desde Las Vegas, güey. Fui a Las Vegas hace como dos años y eché un desmadre con Yailin, con su esposo. De hecho, era su novio. No sé si ahorita ya se casaron uno, pero en Las Vegas. Fue con el que me dijiste que tuviste... No, jamás, jamás. No, no, no. No, no, no. Completamente. Ahí anduvimos echando desmadre, güey. Y hoy escribe. Yo casi no fui regañada por mi papá, pero en mi etapa de chistosita, en una ocasión regresábamos de un viaje y todos estábamos bajando nuestras pertenencias. Yo fui la última cuando se me ocurrió la idea de entrar a la casa asustada, diciendo que se habían robado el auto. Mi papá salió todo asustado corriendo hacia afuera y cuando vio que el auto seguía en su lugar, me lanzó una mirada que nunca más me dio ganas de hacer una broma. Está cagada la broma. Pues hasta me divertí, como siempre, con tu podcast, muchachones. Gracias por todo, todos. Cagadísima la broma, güey. Papá, se robó del coche. No mames, no lo acabo de pagar, ¿sabes? Ah, te creas. Ah, te creas, es broma. Soy tu hija, soy chistosa. Izquierdazo, pero con esta parte de la mano, güey. Por eso se acabó yendo a vivir a Las Vegas, güey. En su casa la soporta. Dice Edwin Amey Marín Zárate. Ojalá ese sea su nombre real, porque está chido. Repito, Edwin Amey Marín Zárate. Ok. Dice, me lo preguntó, pero mi check es el siguiente. Número uno, papel suficiente. Número dos, cepillo de limpieza del baño. Lo cual está, no mencionamos, pero toda la razón para la cagada crayola, güey, que embarra... Fue que la fuerza sea suficiente para que se vaya. Pero no para quitar las manchas. Tendrías que hacerlo tú después con la chis. Pero como no tienes tiempo... Con la chis. La chis salvadora de crayón. Sí, sí, sí. Haz el que quita las manchas de caca con su chis. Pero aparte, para... ¿Para qué sucediera? Te tuviste que aguantar la chis durante la caca para que salga con la presión correcta, güey. De cárcher, para que salga de carchereada. No, hombre, esta mierda viene bien cárcher. Pero sí es deporte, güey. Y eso de quitar... De quitar, claro, derretir hielos. No, güey. Sí se hace. Me encanta derretir hielos con chis. Pero lo más importante para mí es el cepillo de limpieza porque soy un artista y siempre dejo una obra limpieza. ¿Pero qué haces? ¿Llevas uno en portátil o...? No, en casa. Normalmente está en el baño ahí, como atrás de... Ah, mi baño. ¿Tu baño le haces falta uno? No, mi baño tiene. Vayan a cagar en mi casa. Millón, Bad, Tanzara. Millón, Bad, Tanzara. Millón, Bad, Tanzara. Ancopel, güey. McLovin. Dice Luis Vázquez Zabaleta. Casi nunca me pegaron. Sin embargo, recuerdo una vez cuando de niño estábamos comiendo y pedí que me pasara el lago a mi mamá. A lo que ella dijo, ¿por qué? Y yo por quererme hacer el chistoso respondí, ¿por qué tengo sed? Especial en Netflix, ¿eh? Estaba apenas terminando de decirlo cuando sentí un manotazo en mi hocico. Ja, ja, ja. Y de ahí en adelante siempre pido las cosas por favor a todo el mundo. Lección dura pero justa. Saludos, muchachones. PD, saquen el rap. Semanal. El chiste radica, el éxito del chiste radica en la simpleza. ¿Por qué? Porque tengo sed. Ni siquiera, güey, es... Dame tu boca, pendejo. Sí. Si tan gracioso fue que se llevó un pinche revés ahí en el hocico. Pues bebe jabón, perro. Siguiente comentario, hombre. Bebe sangre. Este comentario me gusta porque es como critica, luego mienta a la madre, pero luego dice quiero pertenecer. Dice Víctor Galván. Está ahí de todo. El oso nomás llevando la contraria. Si no tuviera un papá calavera, él sí diría, mi hijo es un de la verga. Por cierto, ¿dónde aplico el club de los papás calavera? Ah, fue yo, güey. Conmigo. Tú eres el jefe de... ¿Cómo se llama? Yo soy el fundador. Jefe del grupo. Tuve el primer papá calavera de la historia. Sí, fui la primera persona que se le murió un papá. Claro, claro. Pero nombrar papá calavera, ¿tú lo inventaste? Es correcto. Entonces, conmigo, mándame un mensaje directo. Oye, oso, hombre, quiero ser este... Credencial. Ajá. Hijo con papá calavera. Y no se preocupe, ahí se le da su tratamiento. Condición, usar ropa de las pacas, de las papás calaveras. Ah, padre. Oye, hazte unas chamarras de papás calavera club, güey. O unas playeras. Como vaselina. Como de vaselina, pero papás calavera, güey. ¿Cuándo? ¿Cuándo salen a la venta? Es una imagen de José José en calavera. No es mamada, pero sí estaría bueno hacer unas pinches playas de papás calavera, güey. Y venderlas como parte de la comunidad, güey. Y solo a quien sea miembro de su... Y también en gallo oficial, güey. De que alguien sí tiene papá. Y se nos manda el acta de defunción y la típica foto con la mano amarilla, güey. Sí. Ya también me fuiste, papito. Y la mano amarilla, sí. La etiqueta del amor. Hay dos requisitos. Acta de defunción y foto de ataúd. Con eso se le hace 20% de descuento. No, si en Galloso contratas el paquete de ocho horas, te regalan una, güey, talla, la que sea de tu talla, güey. Está chingo. Es correcto, güey. O en la hispano. O talla de tu papá, güey. Obviamente se saca. O que metan a tu papá la caja completa. Yo soy la calavera. Yo soy el papá de mi hijo que es hijo de papá calavera. La calavera, güey. La cala. A ver, aquí viene un güey que se llama Eduardo Rivas que dice, vengo de Yatelazaritas, Padre Santo. Y bueno, ya le dimos suscribir. Contenido chingón para apagar el cerebro. O sea, nuestro contenido es para apagar el cerebro. Éxito, banda. Oye, muy bien eso de saltar de red de red. O sea, los que ven, los que escuchan Zeta del Aire deben de ver el Yatelazares. Los que ven Yatelazares deben escucharse Zeta del Aire porque es el combo, cabrón. Es el combo. Es el complemento natural. Yatelazares empieza el lunes, el miércoles se complementan con Zeta del Aire. Aunque usted no lo crea. Aquí estamos allá, los que estamos allá estamos aquí. Menos. No, como no, güey. Ah, en espíritu. En espíritu, güey. Las fotos que ponemos cuando comía carne. Su puta madre, ya se me movió, pero voy a leer cualquier chingadera. Dice Nahum Marín. Nahum. Qué bien podcast. No estoy borracho. Qué bien podcast el de hoy, muchachones. Uf. Uf. Déjenme leer, por favor. El de David Valadez, un pequeño delincuente que dice, a mí una vez, como a los 11 años, mis jefes me ultra recontraputearon porque me metí a una casa a robar juguetes de un niño que me caía mal. Después de que me regañaron, pegaron, castigaron, me hicieron disculparme, ir a hablar con los papás del niño, pagaron dinero. Encadenaron, violaron. Me sentí tan mierda por robar. Violó la insista. Que ni le robamos nada, nomás me metí a la casa que nunca en mis 26 años de vida lo he vuelto a hacer nada. Me quedé tan traumado que hoy por hoy soy alguien muy honesto. Me encanta que el puchas es como, uy, qué cagada historia. No, mames, qué bueno que ya no robas en casa, güey. Ajena, no, mames. La gente está escribiendo buena onda acá a los muchachones. Muchachos, qué pendejo comentario. Vaya mamada, mejor no hubieras escrito nada. Ah, güey, lo bueno es que solo leemos dos, imagínate. No, no, todos son bienvenidos en este teléfono. Los amamos. Bueno, ya está, ¿no, productora? Matamos esto. No, mames. Salud. Mucha risa. Salud. Salud. Esto no fue patrocinado por dos equis, para que no se hagan pendejos. Todavía. Z2 al aire es una producción de Zares del Universo. De Zares del Universo. No olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita, comentar, compartir, bla, 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 mi, mi, mi. Nos escuchamos la próxima, muchachones. 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 Muchachones.